...con las delegaciones de los buques provenientes de Rusia. El general en jefe, Vladimir Padrino López. Sí, así es, acaba de llegar a Puerto de la Guaira, en el estado Vargas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en esta visita que realiza el día de hoy al buque misilístico de Moscú. Es recibido en esta oportunidad por la almirante en jefe Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para la Defensa, por el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, y por el almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. También, por supuesto, el actual gobernador de esta entidad varguense, Jorge Luis García Carneiro, hace acto de presencia en esta visita que realiza el primer mandatario nacional a el puerto de la Guaira, aquí en el estado Vargas. Esta visita que realiza el mandatario nacional se debe justamente a la llegada del día de...